De todos, que vuelve a equivocarse y siempre vuelve a levantarse y te ama con la fuerza de un lobo. Y así no sientas que, que cuando por eso no echa de ver y así no sientas que, que vive cada noche entre sus besos y así no sientas que, que mira cada noche a las estrellas y siempre les pregunto, al igual que tantas veces si está durmiéndome ya Yo sí lo siento que Yo sí lo siento que Pero él, él mismo, el Rafael de siempre Yo sí lo siento que Yo sí lo siento que Yo cierro mis ojos para que tú no sientas ningún miedo Yo cierro mis ojos para escuchar tu voz y cierro mi voz